que tal amigas amigos de mágica vida radio bienvenidos a la edición 126 con este estrenamos cartel en colores porque mágica vida es color mágica vida radio es color es vida es alegría en la entrevista principal edurne caballero y ana santidrian nos acompañan para hablarnos de un proyecto muy necesario muy bonito biela y tierra ellas bueno su intención ana santidrian es doctor anda en ingeniería química y medio ambiente y edurne caballero bióloga su propósito es recorrer el norte de españa en bicicleta compartiendo las experiencias de más de 30 iniciativas reales ligadas a la alimentación sostenible que ya funcionan y benefician a todo el territorio y la población que tiene acceso a ellas nos irán informando de este recorrido van a empezar en mayo y nos irán informando de cómo evoluciona tiene una pinta vamos estupendísima por diferentes por diferentes zonas del norte de españa bueno ya ya nos irán contando en los apuntes sobre terapias naturales josé manuel rodríguez ibáñez osteópata terapeuta del centro humano de santo el es cierto que el agua con azúcar es bueno para las agujetas pues escucharle lo que tiene que decir margarita marcía perdón margarita garcía marqués de aspasi licenciada en psicología clínica y especializada en comunicación autoestima y fundamentalmente abuso sexual infantil nos acompañó en la edición 31 de mágica vídeos invitamos a escuchar el programa y hoy nos habla de nos invita a una charla informativa de título niño interior fernando cabal de mandal ediciones con las novedades de este mes cuatro libros os recordamos que todavía podéis conseguir uno de los libros que presentamos la semana pasada el último libro de ramiro calle junto con pablo miglioli conversaciones con un maestro gran conversaciones con un maestro viaje a los adentros pues por gentileza de pablo miglioli precisamente os regalamos cinco libros todavía todavía quedan algunos es muy fácil conseguirlo nos enviáis nos enviáis al correo electrónico en farroga mágica vida radio puntocom un mensajito unas letras vuestra opinión sobre la entrevista a ramiro calle la intervención también de pablo miglioli y algo sobre mágica vida o si no un mensaje de voz al 662 55 0060 faltan algunos los primeros que recibamos pues tienen el libro de forma gratuita y lo enviamos donde nos llegáis aquí en españa supermercados ecológicos natura así con carolina davico con las ofertas las promociones restaurante vegetariano ceres con carmen y nerea nos habla del menú menú de para hoy pero puede ser el menú de cualquier día de la semana el riquísimo postre elaborado por ella misma la receta pilar martínez y sus mágicas manos con el masaje ayurvédico y bueno socios que si os apetece apoyarnos podéis hacerlo en nuestra página web tenéis en mágica vida radio puntocom en el apartado de socios lo tenéis con cuotas por 32 euros al año podéis ser socios y además incluso podéis aportar la cantidad que queráis siendo socios tenéis opción a descuentos en colaboradores que lo tenéis también en la página web como restaurantes vegetarianos veganos restaurantes especiales casas rurales con encanto y librerías y tiendas especializadas terapeutas y centros de terapias en fin herbolarios supermercados y tiendas ecológicas en fin lo tenéis todo en la web y la verdad es que nos viene muy bien vuestra ayuda para poder continuar con con el programa hablando de también de la página web la tienda online está prácticamente lista vamos a tener la tienda online pues el agua de mar de ibiza formentera diferentes productos del agua de mar de ibiza y de ibiza formentera la biblioteca de ramiro calle seguramente las tiendas perdón las tiendas las plantas de pamis vitae de la dulce revolución camisetas delantales que vamos a hacer en fin ahí lo tendréis todo está prácticamente activa la semana que viene yo creo que ya la tendremos la tendremos y nos despedimos con una meditación muy breve muy potente muy muy bonita hacer buda del nuevo despertar del libro hacer buda y así inventéis de mandala ediciones nos despedimos con una de las frases que hemos empezado de con la que hemos empezado el programa de los de la cultura de los pueblos originarios indios pide al gran espíritu todos los días antes de juzgar a mi amigo déjame llevar sus mocasines durante dos semanas y compartir compartir el camino que iba a tomar con ellos entonces yo le entenderé y no le condenaré oración la cuota muchísimas gracias gracias a nuestros amigos jorge maldonado eva lópez estudios budit y aquí estamos aquí estamos para para serviros en lo que podamos y esté en nuestra mano que seáis muy felices hasta la próxima hasta luego amigos